Otro día y va, queriéndome escapar de esta rutina De tanto una vez más, de ser realidad y fantasía Pero nos quieren frenar, por las fronteras, seguimos igual Nada que perder, voy en busca de mi libertad Pero al poder, le molesta nuestra forma de migrar Racismo y religión, nos dicen que no, seguimos igual Nada que perder, me lo daré, encontraré Saltando barreras, que olviden la libertad Afrontamos una vez más Esas leyes, que no cambiarán Nuestra forma de pensar No al fascismo, no a las fronteras Nada que perder, mi lugar encontraré Saltando barreras, que dividen la libertad De la muerte